Este jueves el pueblo cartaginés se despertó con la increíble noticia de que por fin, tras una larga espera, tendrán un nuevo hospital. Esto luego de que la CABA costarricense Seguro Social aprobara a seis votos contra tres adjudicar la obra a un consorcio mexicano, el cual fue recomendado por parte de la Gerencia de Infraestructura desde noviembre del año pasado. Durante la sesión de votación hubieron diferentes momentos tensos, ya que los representantes del Poder Ejecutivo dentro de la Junta de la Caja estaban firmes en no querer aprobar el proyecto y que se construyeran en terreno ubicado en el huarco de Cartago. Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo era que se declarara de manera desierta la licitación y que en un plazo de tres meses se buscaran cinco terrenos que pudieran albergar el nuevo hospital. Sin embargo, la propuesta que finalmente fue aprobada por la mayoría, tanto representantes del sector patronal como representantes del sector laboral, fue la de aprobar la construcción del hospital en el terreno ubicado en el huarco por parte del consorcio mexicano. Cabe destacar que hace una semana la propuesta del consorcio mexicano había sido criticada por tanto representantes del Ejecutivo ya que consideraban que era muy barata, por lo que habían pedido otro criterio de infraestructura que se dio ayer y que finalmente hablaba que el consorcio mexicano en efecto era capaz de construir esta obra sin ningún inconveniente. De este modo, el pueblo cartaginés por fin tendrá un hospital de altura, el cual podrá ser utilizado por su población y dejar las instalaciones viejas del Max Peralta, las cuales ubicadas en el centro de Cartago, están bastante saturadas y ya no dan para más.